Presten atención a este documento, entra un delincuente armado, casco de moto, del otro lado el comerciante, chateando por celular, ya amenazado con un arma de fuego. Le sigue el juego al ladrón como diciendo, ahí te doy la plata, quedate tranquilo que te entrego el dinero, pero saca un palo. En realidad es una pata de una silla y tiene dos guardadas debajo del mostrador que usa para defenderse en este caso de este delincuente. Es increíble cómo le sigue el juego, ya amenazado con... Te digo algo, a mí lo que me llamó la atención cuando vi la imagen fue la tranquilidad del comerciante, que no se desespera aún viendo un arma de fuego, sigue chateando porque él está amenazado con el arma y sigue chateando, se queda en esa postura, tranquilo. Mirá, acá ya está siendo amenazado, el delincuente tiene el arma y el tipo está chateando, saca el palo, le pega y después, porque uno de nuestros productores habló con el comerciante, le decía que entiende de armas y se dio cuenta que el delincuente no tenía armas en la recámara. No tenía armas. De todas maneras se agacha, porque es un acto reflejo cuando el tipo hace como que le va a disparar, pero no hay disparo, no hay tiro, no hay... Es cierto, vos sabés que Agustín, el comerciante, se dio cuenta que no tenía balas en recámara. Eso fue determinante, entendemos, para esta decisión de defenderse así, ¿no? Y además le siguió el juego, la charla al delincuente, como diciendo ahí te doy la plata, tranquilo. Y le pegó con este palo, tiene dos, ahí tiene otro más. Son palos de la silla, digamos, o la pata de la silla. Igual es cierto, Germán, lo que dice, se agacha, porque el chorro en la otra imagen se ve que hace la demanda del disparo, por más que no está efectuando un disparo. Ahí se ve mejor, mirá. Y se va. Tremendo documento, esto pasó en la zona del barrio Kempes, en Córdoba, en el Cerro de las Rosas. Un documento dramático de un asalto donde la víctima se defendió. ¡Gracias!